Ya la mitad del grupo se quería ir, pero como yo soy una loca psicópata, ay de las mías me encantó, y me gusta lo del terror, no los dejé irse, yo me acepto, tú eres la que hace que todo el elenco muera en los primeros segundos. Bueno, ¿será que te pongo por acá? Es que Spooky Season, ¿no? Súper, eres Spooky Season. Sí, 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 este será tu nuevo lugar. Este es tu nuevo hogar, amor. Hola, ¿qué tal? Tengo aquí todo abierto el changarro, bebé. A ver, espérate, deja, muevo esto para allá. Spooky Season, yes or no? I think yes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes o noches. Habrá Dios, oiga, ¿dónde tiene usted su espacio, su empresa para poder descansar? Pero me da mucho gusto que ella me haya escogido para rellenar sus espacios libres. ¿Cómo están? Se viene hoy otro video del Spooky Season. Ay, qué oso, qué oso que se vea la etiqueta de la vela. Sí, tiene que ser muy Spooky Season, bebé. Hoy traemos algo nuevo en la serie del Spooky Season, bebé. Algo nuevo no. O sea, algo nuevo para la temporada sí, porque no lo había hecho. Pero hoy vamos a maquillarnos de nuevo. Esta vez, mira, yo había pensado en hacer un maquillaje Spooky Season, pero la neta me iba a complicar mucho. O sea, hemos visto ya múltiples videos míos en los que yo trato de hacer un maquillaje y no me sale de la manera esperada. Sin duda lo salvo a final del día. O sea, sin duda al final queda un poco bien, pues. O sea, no tan bien, pero bien. Ya ven que mis expectativas, mira, son muy altas. Pero esta vez les pedí por Instagram que me pusieran ahí sus Spooky Season historias para yo ahorita contarles. Y son grandes párrafos. Entonces no me iba a poder concentrar en el maquillaje Spooky y en la historia Spooky tan larga. Entonces hoy nos vamos a maquillar. Como normalmente me maquillo, les voy a renovar cómo yo hago mi rutina de maquillaje. Y vamos a leer las bonitas anécdotas de The Roars. También yo tengo varias anécdotas. Claramente usted sabe que yo he vivido varias cosas en este mundo y en el otro. Entonces, mientras yo esté contando lo de ustedes, tal vez ahí yo les cuente varias anécdotas que no he contado en su momento. Pero bueno, por cierto, traigo un gripón. Traigo una gripe aviar. No sé de dónde la capturé. No sé de dónde me la fui a componer porque la verdad... Mira, no sabes qué siento que es. Es el eclipse. Vamos a empezar con la piel, por cierto. Me voy a poner agua de aloe. Ya me puse mi agua de rosas de Raw Cosmetics. Entonces usted puede ir por ese paso primero y después se echa agua de rosas para obtener la bonita piel que le voy a mostrar el día de hoy que me hago. Pero te digo, traigo una gripe aviar bien fea. Bien fea. Si me oye más gangosita de lo normal. Si de por sí yo soy así como... ¿Cómo se le dice a ese? Soy nasal. Soy de voz un poco nasal. Imagínese, ahorita yo me estoy volviendo loca. Si a usted le molesta mi voz, a mí me molesta tres veces más. Entonces, escucharme ahorita de esta manera digo yo molesta, sí, fastidiosa, sí, ingobernable, sí. No sé qué tiene que ver ingobernable, pero sin duda me queda. Pero bueno, hoy vamos ignorando mi bonita gripe aviar. Hoy vamos a hacernos una piel que nos veamos un poco decentes para ignorar la enfermedad. Pero hoy es... ¿Qué día es? Hoy es 18 de octubre. Mañana es 19 de octubre, claramente. Pero mañana voy a los Elliot Awards. Ahorita pues estoy dejando todo listo aquí en el bonito puerto para mañana poder irme a la gran ciudad de México porque voy a presentar un premio, ¿tú crees? Ay, bebé, voy a presentar un premio con la Rosy McMichaels. Espérate, no sé qué más ponerme de la cara. Me mandaron de MAC. Me mandaron unas cositas. Me mandaron este. Me mandaron el Fix Plus. Me mandaron la base, el estudio Radiance. Y me mandaron un Conceala. 24 horas dice. Y un Monsterizing Plus Illuminating Silky Primer Base Hydrate Illuminatrice. Es lo que dice aquí. No sé exactamente en qué punto de los maquillajes, vaya, de los pasos del maquillaje se ponga esto. Pero creo que los vamos a estar usando. También aquí tengo un maletín de Raw Cosmetics, por cierto, lleno de productos nuevos que compré en Sephora para probar maquillaje. Ya les he contado que yo pruebo de todas las marcas, de todas las versiones para ver qué cosas me gusta de cada una. Entonces vamos a probar. También traigo bebidas Pookie Season. Este me lo compró el Daniel. Qué lindo, ¿no? Y me compró dos. Lo amo, joder. Pero bueno, te contaba. Espérate, ¿qué sigue? No, ¿qué vamos? ¿Por qué vamos primero? Una crema. Pero es que no tengo crema. Espérate, deje, pongo este aquí. Súper se ve Spooky Season, la neta. Súper Spooky Season. ¿Qué? Espérate, espérate, ya. Ponte en paz. Es que no logro, no logro concentrar mi mente. ¿Qué iba a ser la crema? Es que no tengo crema. O sea, no sé qué crema ponerme. He estado variando entre skinkers porque ya ven que me cayó mal. O sea, una cosa que me puse me cayó mal. Mi piel ya está mejorando, sin duda. Regresé a mi skin care normal, a lo que yo siempre había usado y volvió a la normalidad. Me agarró desprevenida la Spooky Season, sí. O sea, y en general todos los Halloweens últimamente yo ya no... O sea, ya ven que yo era muy celebratriz antes. O sea, del Halloween era mi temporada. Sin duda con todo lo que yo he estado viendo de las otras dimensiones. Ay, por cierto, por cierto, Selena Gómez está embarazada. Ya vieron el último capítulo de Leal, el podcast. O sea, ignorando la tristeza, ¿verdad? Yo no les voy a hacer spoiler, pero ignorando la tristeza, bebé. Ya vieron el último capítulo de Leal, el podcast, en donde yo hago la entrevista con Don Víctor, el de los tres guías. Yo les he contado mucho de él en ese podcast y se me hizo por fin, por fin la canalización con él. Él, pues ya les he dicho, ay, es que ya les he dicho muchas veces, ¿no? O sea, ya chole. Pero bueno, el caso es que vayan a ver esa entrevista con Don Víctor y los tres guías. Pero te digo, siento que yo desde que me metí al tema espiritual y se me abrió el tercer ojo que te dijera, ya no veo las cosas como antes. O sea, sin duda me gusta el jijijijajaja de la calaverita aquí de repente, de que unas cuantas ahí pumpkins, ¿cómo se llaman? Unas cuantas calabazas y así. Está cotorro. Por ejemplo, esta blusa usted la ha estado viendo desde el 2015. Esta blusa me la compré en Cuidado con el Perro y ya no he vuelto a comprar yo cosas de Halloween. Yo era muy amante, también tenía una blusa del Exorcista y así. Pero no sé, o sea, siento que yo desde que descubrí que sí, que existe el más allá, que desde que yo confirmé que existe el más allá y todo lo que influye en las energías de las cosas, vaya, o sea, las energías que le ponen a ese tipo de películas y así, y a los objetos y todo eso, dije yo, no lo sé si yo quiero participar en esas temporadas. Pues, o sea, sin duda participo, pero ya de manera muy diferente. O sea, antes yo sí veía muchas películas de terror, o sea, yo sí era muy fan del cine de terror, vaya. Pero yo ya soy de esas señoras que dice de que es que no, las películas de terror son portales, porque sí son un poco, un poco. O sea, sin duda yo te puedo comentar que el ser humano sí tiene toda la habilidad y toda la capacidad de protegerse de esas cosas y poder ver lo que guste, poder usar lo que guste sin que le afecte la energía. Esto ya se me está acabando, bebé. Como puedes ver, esto ya se me está acabando. Pero es una parte crucial para la cara que yo me hago, porque este en sí, este bloqueador, esta vez creo que se van a poder ver mejor las cosas. No sé, creo que a este punto se ve mejor. Es el Sun Prize de... Ay, no alcanzo a ver. Es que tiene las letras amarillas y yo ya no veo eso, tú. Yo ya no veo eso. Esto me hace una piel tan bonita, o sea, me la deja terza, bebé. De verdad me encanta. No es publicidad. Siempre lo he comprado. Ese me lo consigue la Carlita, porque ella tiene una tienda de objeto coreano. Este, Uni Beauty se llama. Entonces ella me lo consigue y ya le voy a pedir más. Pero bueno, te estaba diciendo yo, te estaba comentando. Ah, sí, si no, el ser humano tiene toda la capacidad de que no le afecten esas estupideces. Pero, como uno es estúpido también, este, no, no se sabía proteger en aquellos ayeres. Y me pasaban muchas cosas. O sea, usted, si usted ha estado en este canal por mucho tiempo ya, usted sabe que yo, yo y las otras dimensiones, mira, siempre estamos... Ah, mañana ya. Siempre hemos estado muy de la mano. Porque, no sé, o sea, no sé, no sé realmente yo desde chiquita si abrí un portal. O si, bueno, lo que dicen los guías, yo vine a este mundo. No más de metiche. Pero yo vine con alguna conexión al más allá. Entonces, este, pues entiendo el por qué yo con cualquier cosita que veía, películas de terror. Hasta si le rezaba a Los Ángeles, amor, ahí de repente en los portales se me cruzaban cosas terroríficas. Pero eso ahorita te lo voy a contar. Dependiendo de las historias que me cuenten ustedes en Instagram, me voy a ir acordando de los hechos. Porque claramente fueron situaciones muy traumáticas. Entonces mi cerebro lo ha ido borrando poco a poco. Por cierto, voy a pedir ahora los disfraces para hacer el video que tanto les gustó la vez pasada de enseñarle disfraces al Sugar. Los voy a pedir hoy. Ojalá me lleguen pronto. Porque si no se me va a acabar la Spooky Season. Y aunque se me acabe, voy a subir ese video. A mí no me importa y tú lo vas a disfrutar. ¿Ok? ¿Te parece? Dice la Carla Rodríguez. Hermane, ya te había escrito pero no me leíste. Que me expuso en 4K. Espero ahora sí tener suerte. Te cuento. Pues resulta que una noche así casual me desperté en la madrugada. Y, ay, por cierto, un saludo a la Sailor Fact. Yo no podría hacer este bonito video sin decirte un saludo a la Sailor Fact. Si usted le gusta este tipo de videos, vaya a ver los videos de historias de Ultratumbísima. Él te hace este contenido de diario, bebé. Pero bueno. Este, te cuento pues. Resulta que una noche así casual me desperté en la madrugada. Y ya no me podía dormir. Pues al poco rato miré en mi techo que se abría una espiral de luz blanca. Y después había unos seres en mi cuarto. Y yo. Yo duermo con mi pareja. Dice entre paréntesis. Bendecida ella. Acompañada de Rima. Yo recuerdo que en estos... ¿Qué es? No. Yo recuerdo que estos seres nos estaban haciendo cosas bien feas. Recuerdo que mi pareja se quejaba y así. Entonces yo le dije a él. Ve esto. Es lo que nos pasa por... ¿Ves esto? ¿Ves? A ver. Pongan comas, hombre. ¿Ves esto? No. ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que nos pasa. Por eso nos levantamos... ¡Ah! ¿Ves? Esto es lo que nos pasa. Por eso nos levantamos tan cansados. ¡Oh! O sea, tenía una rachita de levantarse cansados. Yo me decía a mí misma. No olvides esto porque es real. Y te harán creer que fue un sueño como siempre lo han hecho. ¡Tras! Dice esto. Es todo lo que recuerdo. Ay, perdón. El moco de la gripe aviar se me volvió a aflojar. Ya me había tomado yo un... Que me tomé un Nex. Adiós a la gripe en un 2x... Ah, no. Es SXL3. Yo me sé todos, todos los jingles de todas las pastillas. Yo las tengo, mira. Aquí, eso sí no se me olvida, ¿eh? Eso sí jamás. Y la de 0-3. Si es 0-3, renueva. Anexe. Anexa, por favor, aquí el clip de... Si no es 0-3, renueva. Si es 0-3, renueva. Si es 0-3, renueva. Bueno, dice... Es todo lo que recuerdo, pero... Ay, es que tengo un... Es que tengo un círculo aquí pegado en el celular. Ahorita te voy a contar la anécdota. Todo fue culpa del abad ya al bebé. Y no puedo leer. Y dice... Es todo lo que recuerdo, pero de ahí me pasaron cosas bien feas. Como que mi dinero no rendía. Mi perrita murió en condiciones extrañas y así. Espero me leas, hermana. Te quiero mucho. Te mando un besito, mi Carlita. Oye, bebé, what the fuck? O sea... Yo, la neta, tengo entendido. O sea, no sé si los seres de los que tú me hablas... Te refieres a alienígenas. Porque es a lo que me suena, ¿no? A ver. Espérate. Quiero usar un... Un serum. No, un serum. ¿Cómo se llama? Un primer. Quiero usar un primer, pero es que no le entiendo a esto, bebé. Esto es primer. Moisturizing Plus Illuminating Stilkey Primer. Esto es primer. Dice que lo ponga después del moisturizer. Pero es que me puse... Es que no. ¿Sabes que no la quiero cagar? O sea, el primer sí vamos a usar. El primer que yo siempre uso porque... No lo sé. Siento que de ahí puede salir todo mal. Yo siempre uso este, el Professional de Benefit. Pero vamos a ver. Vamos a ver. O uso este. Bueno, a ver. A ver, déjale. Es que en algún punto lo tengo que usar, ¿no? Pero me da nervio que me vaya a volver a quedar mal el maquillaje. O sea, espero en este video verme desentona. Ay, pues se ve lindo, ¿eh? A ver. Pues sí, muy hidratante, ¿eh? Se me hace que sí se ve la piel brillosa. Pues me encantó. Siempre sí vamos a usar este. A ver, ¿cómo reciclo esto? Ok, vamos a seguir usando este. Te digo, este me lo mandaron de Mac. No sé si se alcanza a ver. Entonces vamos a probarlo todo. Te digo, no sé si... O sea, otros seres, pues me imagino que el lit son alienígenas, ¿no? O sea, digo yo. O sea, se me hace lo más coherente, vaya. Yo sí sé que hay buenos y malos, que te dijera. O sea, tengo un ligero entendimiento de que sí hay seres buenos. O sea, sí hay alienígenas buenos y hay alienígenas malos. Pero eso depende, creo... O sea, te resumo. Vamos hacia atrás. Salió una película que se llama... Ay, puta, el caso es que no sé hablar. El caso es que no tengo ni la referencia, ni la palabra. Pero algo así de... Es algo así de alienígenas, bebé. Algo de alienígenas que te chupan y te llevan y te hacen cosas malas, ¿no? Creo que acaba de salir. Entonces, mucha gente me estaba preguntando de que, Daniela, ¿qué opinas de esta película que pone a los seres alienígenas en un mal... En un mal perfil, vaya. En una mala... En una mala imagen, una mala luz. Ahí te va lo que opino yo. Yo creo que sin duda nos están haciendo... O sea, nos van a hacer creer que todos, todos estos seres son malos. Eso sí va a pasar. O sea, no nos van a... No nos van a hacer entender que nos tenemos que alejar de estos seres. Sí tienen un poco de razón, porque sí hay seres. O sea, no todos son buenos, entre comillas. O sea, solo creo que solo nosotros como humanos entendemos el bien y el mal. O jugamos con el bien y el mal. Pero pues otros seres simplemente están haciendo lo que tienen que hacer o lo que les permite hacer los mismos humanos. Yo he sabido que hay tratados. Que en específico Estados Unidos aceptó, o sea, hizo una alianza con unos seres alienígenas, de que pudieran experimentar con las personas de aquí, de la Tierra. O sea, no sé si... Me imagino que ya en esos términos ya ni siquiera delimitas de que hay solo Estados Unidos, ¿sabes? O sea, siento que fue por parejo. Entonces, por eso se dice que hay mucha abducción, mucho de que testeo con humanos y así. Ya habíamos contado en el podcast que hay gente que las operan, hay gente que las ayudan con esas abducciones, pero también hay gente que pues les hacen cosas feas, como dice mi amiga Carlita. Espérate, ya tengo el primer. Nomás que creo que... Espérate, me eché en toda la cara. Siento que no. Espérate, ¿qué te estaba diciendo? Ah, me olvidó. Ah, sí, entonces sí se ha sabido que eso ha pasado, pero también te digo, se sabe que han pasado cosas buenas y malas. Yo sí creo que lo que te pasó a ti es real, número uno, que no es sueño. Y número dos, sí creo que te han pasado cosas malas después, o sea, pero también creo que nosotros como humanos podemos decir, ¿sabes qué? No y no y que no y que no. O sea, para eso creo yo que tienes que elevar para empezar tu conciencia, tienes que abrir tu corazón para entender el poder que tienes en el corazón, el amor y demás. Y eso te va a proteger contra todas esas cosas. Es a lo que yo quería llegar a contarles, pues, o sea, no se dejen intimidar por muchas de las películas que salen, por muchas de las noticias que van a salir. Nosotros sí tenemos el poder de decidir qué hacen con nosotros o no. No crean que son tan indefensos. Entonces, este, ahorita que mi amiga estaba contando eso, creo yo, hermana, que tú te puedes defender. Eleva tus vibraciones, bebé, y ellos jamás podrán llegar hacia ti de esa manera en la que hicieron, ni a ti ni a tu familia. Pero el otro día... ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Cállate! El otro día soñé yo con unos seres. O sea, ya ves que yo... Espérate que sigue, no sé ni qué ando buscando. Eh, me pongo yo después... Mira, he estado cambalacheando entre ponerme el blush antes y ponerme el blush después. Creo que es algo que siempre hemos tocado en estas cuatro paredes, ese dilema. Pero primero voy a usar este concealer. Este es 24 horas Studio Fix de MAC. Entonces, lo vamos a probar. Yo ya tengo un concealer que me gusta mucho, pero veremos si este le gana. Todavía no digo cuál. Es mi favorito, pero veremos si este le gana la textura y demás. Te digo, Soñé, ya ves que yo sueño siempre con un hotel y siempre ahí en ese hotel. Que también ahí te digo, voy a hacer un video aparte comentándoles cada parte de esa entrevista. Es que simplemente se ve blanco. No siento que me cubra, solo siento que se ve blanco. A ver, pero voy a agarrar... Voy a agarrar este ingrediente secreto, Di. No enseño, no muestro, no corro, no empujo. Pero es que sí, es que bebé. Este de MAC, el que usé ahorita lo voy a usar encima de la base. Porque me pongo... Ahorita me estoy poniendo... Ahorita con mi nivel de cansancio, bebé. Primero me estoy poniendo concealer abajo. Luego la base y luego otra vez una capa de concealer, pero más blanco. Pero bueno, te digo, ya ves que yo sueño con seres y don Víctor. Que te digo que voy a hacer un video aparte comentando cada parte de esa entrevista. Don Víctor ya me confirmó que esos seres son reales, ¿no? Pero veo yo seres ahí en mis sueños, a veces de colores, a veces así como seres de luz. O a veces son aliens literal de que, o sea, hay como escarabajo de repente. O a veces son como nosotros, pero más grandotes. Así, raro pues. Entonces, este... ¿A qué iba yo con eso? Ah, sí. Entonces, este día estaba yo... Estaba yo en el cuarto, en el cuarto de acá, no en mi cuarto de aquí. Y me quedé dormida bien raro. Ay, no, pero no se ve ni se ve ni ni tiene marca. Bien raro que yo me quede dormida a esa hora que me quedé dormida. Eran como las 7 de la noche, pues. O sea, no era hora de dormir. Yo estaba finamente descansando ahí en la cama viendo TikToks. Y me quedé dormida. Y no voy soñando que llego yo... Esto creo que ya lo conté en un en vivo de Instagram. Pero, ay, qué fea traigo la bolsa. Es que ya se me hizo sucia, bebé. Por favor, no la juzgues. Con esta me voy yo de viaje y así. Por eso se ve toda feyonga. Pero te digo, estaba entre... O sea, es una que yo me dormí en la cama y desperté en un lugar. Era como una sala blanca. Toda, toda blanca. Y no había nada. O sea, sí tenía la noción de que había paredes. Pero una... O sea, no había como que esquinas. Era así como que curvo, ¿no? Era curva la pared. Sabía que había un fin, pues. Que estábamos en un cuarto. No se sentía así como vacío, blanco. Pues estaba en un cuarto. Y se veía como una iluminación, pues, blanca. Pero la iluminación era... La pared te daba la iluminación. No había focos ni nada, ¿no? Entonces estaba yo. Y de repente, o sea, empecé a platicar yo de algo. Como que alguien, un ser de ahí. No me acuerdo físicamente cómo eran. Solo sé que eran estilo así. O sea, estilo no piel de nuestro color. O sea, y era como... Sí, o sea, era raro. No sé cómo explicarte. No sé cómo explicarte cómo eran ellos. Pero el caso es que algo me preguntan. Pero no me lo preguntan con palabras, ¿no? Para empezar. O sea, no hablan. La única que hablaba era yo. Y yo le estaba diciendo de que... Realmente no es relevante lo que le estaba diciendo. Porque no me acuerdo. Lo que era relevante para mí era todo lo que estaba pasando alrededor. O sea, de repente se abrió una puertita así. Y entraron otros ahí a la sala. Pero ni siquiera se dieron cuenta. O sea, no es que no se hayan dado cuenta que yo estaba ahí. Sino que era como que... Como cuando entras a un cuarto y ves a tu perro. No dices de que... ¡Ay, mi perro! Es como que... Pues ahí está. Pues toda la vida he estado ahí, ¿no? ¿Sabes? O sea, me sentía yo muy en confianza. Me sentía muy yo en familia con Chabelo. Entonces... Este... Veo que cuando llegan se acercan a una mesa. En donde ya estaba un fulanito de ellos. Pero era una mesa... Como un vidrio blanco. Como lechoso. Y el ser que estaba ahí. O sea, estaba tecleando algo. Pero yo no podía ver lo que estaba tecleando. Porque en esa mesa era como un monitor. Como un centro de control. Pero solo la persona o el ser que le tocaba trabajar ahí podía ver los botones y lo que estaba pasando. Pero tú, así como agente externo vaya, no podías ver ni los botones ni le podías picar a nada ni nada. Porque pues no tenías tú el acceso que te dijera. Ya, lo que yo estaba contando era así... Ah, me habían preguntado como de que... Pero, ¿qué pasó? Te dijimos que hicieras esto y pasó esto. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que esto terminara así, pues? Y yo de que... No, pues fíjate que le dije y en esto y que no sé qué. Y en eso fue cuando entraron la gente y yo me quedé viendo a la consola. Y en eso ya no me acuerdo porque entra el Daniel al cuarto. O sea, el cuarto real. Entra y hace cuenta que yo hago la acción de ese... O sea, yo estaba platicando hacia acá. No, estaba platicando hacia acá con los plebes. Y era, o sea, era más de uno con el que yo estaba platicando. Y estaba yo de que... No, sí, entonces le dije y me dijo... Y en eso entra el Daniel y yo me despierto con esa acción, pues. Con la acción de voltear la cabeza de que... ¿Quién va a entrar por la puerta de acá? Pero bueno, el caso es que ahí le dije al Daniel de que... Ay, estaba yo en una nave espacial y me interrumpiste. Pero esa era mi historia. Esa era toda mi historia que duré unos minutos ahí en una nave espacial, bebé. Me encantó la manera, la infraestructura. Quiero yo mandarles un saludo a mis amiguitos que me llevaron para allá. Estuvo de pelos. Bueno, siguiente. Ay, oigan, es que me están felicitando mucho porque se acaban de enterar ahorita en Instagram que voy a estar en Divina Comida. ¡Ah! Que voy a estar en Divina Comida en HBO, bebé. Ay, es que hay tantas... Hay tantas que quiero contar. Hay tantas cosas que te quiero yo decir de esos días, de verdad. Ay, fue mágico. Amor, fue mágico. Pero para que se vayan contratando su HBO Max, bebé, vamos a estar por ahí en Divina Comida. ¿Qué temporada es? No me acuerdo, amor. Ay, no me acuerdo, bebé. No me acuerdo. Pero la mejor temporada sí que sí. Sale el Slovotsky. Sale el Ricardo Pérez, padre oficial del Tico. Sale la Susana Zabaleta. Salgo yo. Sale el Dani Valle. Sale la Sabine Musié. Sale Nacho Lozano. Sale un montón de gente. Pero ahí luego verán quiénes son los que compitieron contra mí en la bonita mesa de Divina Comida. Pero para que esté atento. Y ahorita estoy viendo sus felicitaciones. Muchas gracias, de verdad. Aquí hay una. Yo tengo una historia para el Spooky Season. Dice la Betsy Yauregui. Una vez estaba acostada en cama. A ver, espérate. ¿Pero qué me voy a poner? Ok, la base, la base. En lo que la encuentro. Dice, una vez estaba acostada en cama. Es que no ponen. A ver, una vez estaba acostada en mi cama ya tratando de dormir. En eso me estaba quedando dormida. Pues sí. Era el objetivo, ¿no? Me estaba quedando dormida, pero sentí algo detrás de mí. O sea, dice, yo estaba mirando algo detrás de mí. Yo estaba mirando mi pared de lado. ¿Eh? Ah, ok. Entonces, ok, 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 ok. Ok, entonces estaba la cama. Aquí está la pared y estoy yo así. Y ella sintió algo de acá, ¿no? Perdón, soy bien mala para leer y para contar la historia. Es que cuando no me ponen comas, me pongo yo muy mal. Quedando dormida, pero sentí algo detrás de mí. Yo estaba mirando a mi pared de lado, dice. Escuché una voz de una señora que dijo. Ya está dormida. Bebé. En eso escuché muchas voces hablando en otros idiomas o dialectos en mi cuarto. Y sentía un gentío atrás de mí y una sensación muy fea. Quería hablar, pero no podía, como cuando se te sube el muerto. Cerré los ojos y me puse a hablar con Diosito que te dijera. Ay, me encantó. Me encantó el contacto directo con Diosito. Dice, cerré los ojos y me puse a hablar con Diosito. A como pude, porque ni los pensamientos me salían. Y de repente, unos minutos, todo se cayó. Y no escuché más nada. Me levanté corriendo de mi cama. Ya me podía mover. Pues sí, ¿verdad? Algo me lo dice. Dice, y bajé corriendo a buscar a mi mamá. Uy, amor. Spooky season, verdaderamente. ¿Qué te contaría yo? ¿Qué tantas cosas que te contaría yo con ese tema, amor? Yo te voy a decir algo. En este chat, en esta sala, no creemos en los científicos que dicen que la parálisis del sueño es pura cosa del cerebro y que el químico y que no sé qué. No, no. Y me puedes enseñar todos los estudios que quieras. Me puedes decir lo que sea y no te voy a creer. ¿Por qué? Ahí te va. Por esta historia principalmente. Y segundo, por tanta vivencia que yo he tenido. Yo cada vez, bueno, ahorita te digo, te cuento. Entre más me he acercado yo a mi lado espiritual y que los guías y que la fuente y que Dios y que no sé qué, menos de estas cosas me han pasado. Yo sin duda me siento mucho más protegida por mí misma y por lo que sea que hay allá afuera o allá arriba, como lo quiera ver usted. Entonces estas cosas ya casi no me pasan. O sea, a mí lo que me pasa ya son historias como bonitas. O sea, de qué señales. Sí, o sea, cosas más bonitas, más lindas, más puras, más blancas. Pero en la temporada en la que yo estaba, así cuando uno tiene algún tipo de conexión con el más allá, no quiero decir un don, porque se oye así muy como los privilegiados. Y no, o sea, realmente todo mundo tiene esa conexión. Pero hay gente que nace con la conexión más abierta, ¿no? Ya le es más fácil conectar con lo que sea que hay allá afuera. Entonces cuando uno nace así, cuando eres chiquito, todo eso lo traes súper abierto. O sea, puedes ver todo, puedes sentir todo y te pasan cosas. Pero ya no más, o sea, empiezas a crecer, pues te meten a la escuela, empiezas a pensar en situaciones que pues ocupan tu mente. Ya dejas de, pues se te cierra el ojo, ¿no? Le vamos a poner así, que se te cierra el ojo. Pero cuando después llegas a la adolescencia y así como hay un descontrol hormonal y todo se revoluciona y así, también tu tercer ojo se vuelve a revolotear y se vuelve a abrir y así. Entonces, cuando yo empecé a llegar a la adolescencia es cuando empezaron, empezó mi Spooky Season literal, bebé, mi Spooky Season empezó en la adolescencia de nuevo. Es cuando yo empiezo a ver cosas y me empieza a pasar la parálisis del sueño. Pero de una manera que yo lo que leía en internet de lado científico no me llenaba, no me llenaba lo que yo vivía, pues porque yo, así como tú, veía cosas y escuchaba cosas muy claras. Y yo sé que me van a decir, no, es que tu cerebro empieza a alucinar. No, o sea, sí, pero no. Porque ahí mismo es cuando vi a mis abuelos y todo, y cómo yo iba a alucinar algo que ya existió y que yo nunca había visto y en ese momento lo vi, ¿sabes? Pero bueno, ahorita vamos a esa situación. Que ya les he contado muchísimas veces. Pero te digo, en la adolescencia empiezas con eso, empiezo yo a ver, empiezo yo a escuchar cosas. Y de las cosas que más me acuerdo que escuché, eran risas de un niño, un niño en específico que se reía, pero aquí en el oído se empezaba a reír y me hablaba en un dialecto que yo no conocía. O sea, no sabía qué era, pero haz de cuenta que cuando volteaba de lado, o sea, haz de cuenta que estaba yo así, ¿no? En la cama. Y lo único que podía ver eran los, los... O sea, lo único que podía mover eran los ojos. Entonces, cuando yo movía los ojos hacia acá, veía al niño aquí parado, hablando, pero de la boca le salía un como una espiral verde, no espiral, como unos así. Algo así como, no sé, como una tira de luz verde, bien rara. Y hablaba y se me metía la tira de luz verde por aquí. ¡Ay, no, bebé! O sea, de verdad, una cosa que... Imagínate yo, ¿cuántos años tenía ahí? 16... ¡Ay, ni sé! La neta, ni sé qué edad tenía ahí. Pero ponle que 16, 15... No sé, no sé, la neta, no sé. Imagínate estar viendo eso y el niño no sé qué me decía. Y yo, como estaba tiesa, no me podía mover, pues me quedaba así. Pero así como, cuando me pude mover, lo primero que hice fue ir a subir la cortina de la ventana para que entrara luz. Entonces, cuando me levanto y subo la cortina, oigo risas en la esquina de mi cuarto, de ese mismo niño, o sea, la misma tonada de voz. Y yo ya despierta. Entonces, no me vas a decir que lo que había pasado antes, que yo vi la espiral verde y el niño... Era cosa de mi imaginación. Si ya despierta, lo volví a escuchar, pues. Pero me pasaron tantas cosas. O sea, también ahí con la subida del muerto, dizque... Bueno, espérate, espérate, espérate. Vamos a usar ahora un blush líquido. Vamos a usar este, el de Urban Decay, el Hydro Maniac. Este, la neta, bomba, bebé. La verdad, bomba. Porque tengo ganas de algo así suavecite. Primero nos vamos a poner este abajo, luego otra vez con sila, y después nos ponemos blush en polvo. Pero bueno, te decía, te comento... Ah, te digo, ¿sabes también qué me pasó con la subida del muerto? Que me agarraron las manos y las piernas y me aruñaban así. Pero no aruñado de qué. Dolor. O sea, yo solo sentía la uña de lo que sea que sea ese ser que me estaba tocando. Pero sentía las uñas así. ¡Ay, no! De verdad. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! O sea, bebé, por eso yo caía en depresión y ansiedad, amor. O sea, ahora lo puedes entender. O sea, yo vivía tantas cosas. Ahorita ya con la confirmación de Don Víctor. Que uno, este... Que uno no es de este planeta que te dijera. No, que uno... Que uno... Las cosas que ves son reales. Ahora te puedo decir que ya vivo más tranquila. Pero en esos tiempos yo no sabía qué estaba pasando. O sea, yo juraba que simplemente me estaba volviendo loca. Porque sentía eso. Y luego una vez soñé que de... O sea, es que todo esto pasó... O sea, mis historias pasan en dos casas. En una casa del centro de aquí de Mazatlán. En la que yo veía a esta niña a la que todo el mundo ya conoce. A la Lucy. Realmente no se llama así. Tiene un nombre... O sea, es parecido. Solo le cambié una letra para no invocarla a mi niña. Con todo respeto. Spooky si sonó, ¿eh? Tan spooky si sonó, quiero que sea. Ella, este... Ella la veía en el centro y así. Y después se trasladó a la otra casa y pasaron cosas. Pero te digo, ya siento que son historias que ya conté muchísimas veces. Ah, sí. Entonces soñé que en la otra casa, en la que no es del centro... Este... Estaba yo en el cuarto, en el cuarto... En un cuarto. A segunda que la casa estaba así, ¿no? Y aquí había un cuarto y aquí había este cuarto en donde yo dormía. Entonces soñaba que estaba en el otro cuarto. Y estaba yo así, jiji, jaja. Y de repente todo se torna oscuro. Y me dice algo de que... De que ven para acá. De que sígueme. Y yo... Pues lo seguí. ¿No? O sea, como que me dio miedo estar en ese cuarto. Esto todo es un sueño, ¿eh? O sea, yo ahorita te digo la parte en la que pasa la vida real. Pero entonces estoy en el cuarto. Y me dice que lo siga. No veo qué es. Y me agarra... No, no. Lo sigo y empieza a ponerse todavía más oscuro entre cuando... En lo que camino al pasillo para llegar al otro cuarto. Se empieza a poner más oscuro y más miedo. Entonces empiezo yo a correr de susto, pues. O sea, en el sueño me empiezo a asustar muchísimo. Y cuando llego al cuarto donde estaba dormida, algo me jala. Y como que me jala la cama, ¿sabes? O sea, raro. Me jala la cama, pero me agarra así en específico. O sea, me agarra la mano de esta manera. Pero me la aprieta muy fe... O sea, no muy feo, sino muy fuerte. Y yo me... O sea, en el sueño me hago yo bolita. Y con la mano aquí apretada de lo que sea, yo sentía que era una señora. Yo la neta no me acuerdo. No me acuerdo, bebé. Tengo recuerdos vagos. Pero no me... O sea, no sé qué más vi en el cuarto. Pero me acuerdo que estaba asustada. Me hago bolita y me agarran de la mano. Y me la aprietan con el pulgar en específico. En específico este pulgar apretando aquí. Pues no me voy despertando. Y el pul... Ay, no me voy... ¡Susté! ¡Eh, ponme en paz! Me voy despertando y no voy viendo el pulgar. Ya ves que cuando te aprietas mucho queda como blanco. El pulgar marcado en la mano, bebé. Spooky season. Dije yo, no te lo puedo creer. O sea... No me vas a decir que eso es alucinación. O sea, ¿cómo le iba a ser yo? Si yo no estaba presionando mi mano, había un pulgar, el mismo pulgar con el que soñé que algo me estaba agarrando. Lo tenía marcado en cuanto me desperté, pues. Y me fijé porque me sentía una presión. O sea, fue una presión muy fuerte. O sea, no sé si me querían hacer daño o no, pero era una presión muy fuerte. Entonces me fijé porque te despiertas cuando algo te presiona por mucho tiempo. Cuando el calzón de algo... El calzón de algo. Cuando el resorte de algo... Cuando el resorte de algo te aprieta y luego te lo quitas. Y dices tú, ay, siento el resorte así, pues. Así. Entonces yo sentía algo ahí. Voy viendo que está el pulgar. No, cállate el hocico, bebé. No, cállate el hocico. Por eso, mira. Todas esas cosas de la subida del muerto y todo eso, yo creo fervientemente que no es alucinación. Que no son cosas científicas. Hay muchas cosas ahí que yo no entiendo. Pero creo yo que todo eso es real. Y la neta, yo he visto muchas cosas en esas subidas del muerto. Yo tuve muchos problemas con eso, pero muchos, mira. O sea, de verdad. Ay no, cosas muy feas. Cosas muy feas. Yo he visto muchas cosas ahí, pero... Pero hermana, yo te creo. Yo te creo. Yo no creo que eso sea subida de muerto. Ahí te va Sandra Vásquez, dice. Antes de que yo naciera, una tía de mi papá falleció y quería mucho a mi papá. Era como su hijo. Entonces, cuando yo nací, a los días regresamos a casa y mi papá estaba dormido en el sillón. Cuando despertó, una prima le dijo a mi papá que mientras él dormía había una señora sentada junto a él que le hablaba. Que le hablaba y le hablaba. Pero nunca despertó. Entonces, a los días después, mi mamá me dejó en la sala en mi carriola. Y ella se fue a cargar la lavadora. Y tardó un buen rato. Una tía se acercó a mi mamá a decirle que por qué no había atendido a su visita. Y mi mamá, extrañada de que nadie había entrado a la casa, corrió a verme. Y resulta que yo estaba sentada y peinada en la carriola. Y pues mi mamá le platicó a mi papá y atando cabos entendieron que la que se aparecía era la tía que había fallecido. Entonces, cuando ella estaba un poco más grande, decidieron llevarme al panteón a la lápida de mi... ¡Ay, se me puso la piel chinita! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ay, ya! A la lápida de mi tía y mi papá le dijo... ¡Mire, tía! ¡Me puso la piel chinita! ¡Ay, no! Me dieron hasta ganas de llorar. Es que... ¡Ay, no! ¡Ay, no, bebé! Este, mi papá le dijo... ¡Mire, tía! Le presento a mi hija y ya nunca volvió a aparecerse. Y así tengo muchas historias. De hecho, mi papá tenía un hermano que falleció muchísimo antes de que yo naciera. Y lo conocí cuando visité la casa de mi abuelita porque se me apareció en el cuarto. Según dicen que soy una niña índigo o que tengo mi sexto sentido muy despierto. Pero no sé, tengo ya 24 años y aún no sé cómo manejar este don que se me dio. ¡Bebé! ¡Qué fuerte todo! ¡Amor! Pues es que no hay nada que manejar. O sea, amor, tú haz los pasos con eso. O sea, no te queda más lit. O sea, por alguna razón te trajeron... Mira, más bien por alguna razón tú decidiste venir a este mundo con ese don abierto. Porque algo tienes que hacer con eso de seguro. O sea, lo más seguro es que por ahí va algún servicio que... ¡Ay, le eché más saliva, bebé! ¡No, lo quería limpiar! ¡No, hombre, loco! ¡No, hombre, loco! Lo quería limpiar y lo dejé peor. A ver, espérate. Sácate una de estas. De más. De pelos. ¡Ay, quién sabe qué te estaba diciendo, bebé! Pero tienes que aprender a que eso es algo bueno para ti, ¿ok? Podrías aprovecharlo de mil maneras, amor. Está bien cotorro andar en este mundo y en el otro. Te lo digo yo. Es cotorrísimo. O sea, ya que aceptas que esas cosas existen y que no te debe de dar miedo. Para empezar, porque hay muchas cosas que nos protegen a nosotros, amor. O sea, cuando uno viene a esta tierra, no creas que lo avientan en este mundo solo. O sea, por más que a tu alrededor no lo veas con tus ojos, no significa que no hay cosas alrededor tuyo que te están cuidando. Entonces, tú, bebé, pídele a lo que sea que haya de tu alrededor que te ayude a gobernar ese don. Que te ayude a encontrar las herramientas para que puedas utilizarlo de la mejor manera. Y también tú entiendes que esas cosas, pues, no son de susto. No, o sea, ya... Ay, a ver cómo quedó. Es que sabes que traigo un bronceado ahorita. O sea, yo sé que tú no lo puedes ver. Yo sé que tú no lo vas a aceptar más que nada. Pero traigo un bronceado, bebé. Y siento que ya las bases y así lo que usaba antes, cuando yo era una mujer blanca, ya no se ve tan bien. Pero no lo sé, amor. Es que ya soy chica de la isla. Ya soy yo una jovenzuela de la playa. Cómo me gusta a mí salir al sol ya, ¿eh? Pero siento que me quedó muy blanco. Bueno, pero lo voy a poner del otro lado para empareja. Pero sí, pues, yo te digo también. Yo vi a mi abuelo, pues, ya fallecido, ¿verdad? Bendito Dios. No, bendito igual. Bendito Dios. Daniela, no, ponte en paz, ¿no? Pero es que yo no lo conocí a ese señor. Con todo respeto, donde quiera que estés. Yo no lo conocí. O sea, yo no supe. Yo no tuve abuelos en sí. Entonces, yo lo conocí ya después en una... Ah, pues, sí les he contado que cuando mi mamá puso un altar de muertos. Ahí toda la gente que había puesto en el altar, ahí la tenía yo en el cuarto. Y fueron situaciones. Pues, obviamente, me sorprendió mucho, pero gracias a eso yo me di cuenta que no estaba loca, ¿no? Que lo que yo veía, pues, era real y ellos sí existían y de repente me iban a visitar y así. Pero es cotorro, es coqueto. O sea, tú crees, imagínate cuánta gente en este mundo no quisiera volver a ver a las personas que fallecieron. Pues, o sea, es bonito. Lo más seguro es que tú tengas que comunicar algo ahí para los que no pueden verlo. Pero es bonito, te lo juro. Te lo juro que es cotorro. Solo cuídate mucho porque así como pueden pasar cosas bonitas, pueden pasar cosas malas. Pero eso todo depende de cómo te protejas tú y cómo aprendas tú a gobernar tu bonito don. Pero no es complicado. Si te dieron el don es porque tú sabes manejarlo. Así que solo buscan los lugares adecuados. ¡Siguiente! Israel dice, amor, te cuento que hace algunos ayeres yo sufría de mal del sueño. ¡Ay, me encantó! Traigo un mal del sueño. Es decir, no dormía bien. Y mis abuelos, espérate, ya terminé yo con esto. ¿Qué opinan? Me quedó muy blanco. Pues Spooky sí son verdad. No, espérate, le voy a dar otros toques. Dice Israel, amor, te cuento que hace algunos ayeres yo sufría de mal del sueño. Es decir, no dormía bien. Y mis abuelos creyeron que era una buena idea llevarme con una bruja que me curara. Me encantó. Presenta a los abuelos. Pues en mi vaga memoria, recuerdo que esta persona me dijo que cuando yo cumpliese 18 años, tengo 17. ¡Ay, qué! O sea, no se ha cumplido la profecía. ¡Ay, bebé, qué fuerte! Digo, no sé qué me vayas a decir, pero qué fuerte, qué nerviosa. ¿Te das cuenta tú la bella durmiente, bebelit? Bueno, dice, me dijo que cuando yo cumpliese los 18 años, tengo 17, una carreta blanca pasaría por mí a las... ¡Ay, bebé! ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! Una carreta blanca pasaría por mí a las 12 de la noche y en ella una mujer vestida de blanco me estaría esperando yo. Sorpresa, spoiler, soy yo. El blanco me estaría esperando. No sé si esto quiere decir que en ese momento yo dejaré este mundo terrenal... ¡Ay, no sé por qué me da risa! Perdón, yo sé que no se juega con la muerte, pero me da un poco de risa. Este, yo dejaré este mundo terrenal o que algo más místico va a pasar, pero así las cosas, madre. Bebé, pero avisa, o sea, avisa, ¿no? Pon conteo ahí en Instagram, pon un reloj o algo para saber cuándo vas a cumplir 18. Para estar al tanto, si te van a llevar, pues hacemos algo antes, ¿no? Un día antes hacemos un algo, una reunión o algo para despedirte, bebé. Ah, dice, otra de mis anécdotas es si cuando yo era un pequeño ser de 4 o 5 años aprox soñaba con lo que me cuentan fueron anécdotas en la vida de mi papá a la misma edad. Yo en mis... O sea, soñabas con las anécdotas de tu papá a la edad que tú tenías. En mis vagas memorias recuerdo llegar a casa de mis bisabuelos y jugar con unos juguetes. Válgame la rebundancia, dice. Que ellos tenían en un tipo cuarto bajo las escaleras y en eso llegaba mi bisabuelo y llegaba y gritaba, ya llegó el rey y yo corrí a abrazarlo. Tengo muy, muy presente esa anécdota y cuando se las conté a mis abuelos, ellos me dijeron que, ay, se puso la pinchinita otra vez y ya, ya, ponte en paz. A mis abuelos, ellos me dijeron que no podía ser porque una, eso lo vivió mi papá y dos, mi bisabuelo falleció antes de que yo naciera. Es decir, yo no lo conocí. Como vemos gente mística en este chat, eh, me encanta. La neta, a mí, I love that for you, bebé. O sea, de verdad, yo sé que de repente esas cosas asustan y así, pero ¿para qué querías vivir una vida normal o qué? ¿Sabes? O sea, ¿para qué querías dones normales o qué? Es padrísimo donde andas, te lo digo yo. Ay, de pelos. O sea, yo nunca, o sea, te digo, yo he escuchado cosas y nunca había escuchado que alguien soñara con las anécdotas que vivió su papá a esa edad. Pero me encantó y me da mucho gusto que le des el peso a los sueños. Espérate, no me puse en el bigote, no me puse en el bigote, me tengo que poner aquí. Mira, me pongo tantito aquí, así para arriba, tantito aquí, así para arriba. Si no es 03, renueva. Te digo, me da mucho gusto que le pongas el peso que llevan los sueños porque yo, o sea, hay mucha gente que como que minimiza sus experiencias paranormales porque no pasó en un estado de total conciencia, pues, o sea, y eso no importa, los sueños de verdad son tan importantes para nosotros, o sea, ya lo hemos, bueno, yo lo he dicho mucho en el podcast, RIP, RIP, que descanse en paz el podcast, pero lo he dicho mucho en el podcast y también en la última, en ese último capítulo, don Víctor nos dice que todos esos sueños pues llevan un peso de algo, o sea, son reales, te van a llevar a algo, te van a llevar a una conclusión, le tenemos que poner atención, no lo sé, no sé si me está gustando este cotorreo, me vio muy blanca, ¿no? Mataron, mataron a un inocente, no lo sé, no lo sé, seguiremos. A ver si ahora sí me lees, hermosa, bueno, un reclamarme, un reclamarme esta gente, Alondra Mar dice, pues, ¿qué te cuento? Que vivo frente a la estación del tren Lid, dos metros frente a mi casa, y pues, un día mi mamá escuchaba muchos lamentos, entonces se asomó en Mazatán, ah, no, de Tampico, y que pues un día mi mamá escuchaba muchos lamentos, entonces se asomó por la ventana de su recámara, que quedaba viendo hacia la estación y vías, y pues que vio una mujer toda de blanco, flotante, y en eso mi hermano también se levantó, tenía como 7, 8 años y se asomó, y se asomó también, y pues ambos la vieron, bebé. Es que pusiste mucho así y me estoy, me estoy trambulicando. Y en eso mi hermano también se levantó, tenía como 7, 8 años y se asomó también, y pues ambos la vieron, bebé. Y hace dos años, en la misma casa, estábamos todos... Es que no puedo leer por el círculo este, mira, me traba, me traba. Estábamos toda mi familia reunida, eran aproximadamente 1 a.m., y empezamos a escuchar llantos super feos, los perros se empezaron a alborotar, etc. Estoy de Tampico, la ciudad del ovni que te dijera. Amor, es que aquí también en Mazatlán hay una, hay una, hubo un accidente de tren, un tren contra un camión de pasajeros, y creo que, ay, pues de seguro el extranormal o el Carlos Trejo vinieron a checar eso, bebé, porque haz de cuenta que dicen, bueno, yo sí creo totalmente que eso pase, pero que si dejas el carro justo en la vía del tren, los niños, o sea, bueno, no los niños, los entes que es que murieron en ese trenazo, empujan tu carro para que llegues al otro lado y no te estampes con el tren, bebé, es bien bonito, o sea, bueno, no bien bonito, ¿verdad? O sea, están muertos, triste, rip, descanse en paz, sin duda, un saludo. Pero, o sea, qué bonito que ya después de la muerte ellos sigan sirviendo a las personas para que se eviten el dolor que ellos pasaron, ¿sabes? O sea, eso se me hace a mí muy fuerte, esta historia de aquí de Mazatlán es muy fuerte, amor, y hay mucha gente que también dice que ve gente ahí lamentándose y caminando por las vías del tren. Entonces, te creo totalmente, apruebo, apruebo, y doy por confirmada tu historia. Espérate, déjame quitar lo de los labios. Ay, no, amor, es que me puse un... Bueno, me maquillaron, ya ves que andaba yo en el Fashion Week. Qué bien me veía en el Fashion Week, ¿ya viste? Ay, de más, de pelos, dije yo. O sea, el que me hablas, mi nueva era se viene con Tokio, bebé, pero bueno. Ah, pues te decía, me maquillaron para eso, y a mí los labiales mate siempre me sacan un montón de cueritos y de sangre. No sé si puedes ver cómo traigo los labios. Por eso me gustan a mí tanto los de RAL Cosmetics. Bueno, lo que hubo de RAL Cosmetics porque ya está todo sold out, bendito Dios. Pero, este, por eso los labiales mate de RAL me costó, o sea, nos costó tanto llegar a la fórmula porque resecan, o sea, muchos de los labiales mate más y los indelebles, intransferibles, resecan un montón la boca y hasta duele. Pero esos no, esos no. Y te la deja aún mejor, creo yo. Pero bueno. Bueno, nos vamos a quitar el polvo que nos pusimos. Y encima de esto, ahora sí, nos vamos a poner el bonito rubor. Ay, no, es que se me olvida que estos son los que usamos en el comercial y están todos churidos. Esto está todo roto, mira, todo lleno de los vidrecitos. Ya ves que en el comercial rompimos un vidrio, se rasgó todo y se me olvida que lo tengo nomás de adorno. Pero, ¿será que uso ese? No. Ay, es que no quiero usar ese porque siento que es la reliquia. Siento que es la reliquia de Skaban, que te dijera, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo la mujer? Aquí tengo uno más decente. Ven, claridad, llega ya. Ah, esta, esta es, esta historia es por Midnight's Become... Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Midnight's Become My Afternoons, de Sare-Bajosar. Dice, mi relato terrorífico comienza en una fiesta. Había ido a casa del amigo de mi novio, pongámosle Alan, me encantó. Resulta que Alan heredó su casa que había pertenecido hace muchos años a su familia y había estado abandonada. Me encantó el uso de comas, bebé, me encantó la I y la Y donde tiene que ir, de verdad, te mando un beso. Total que Alan hizo una fiesta y apenas iba a llegar las personas. Entonces, en este departamento hay un balcón y del otro extremo la pared tiene un espejo. Así que si ves el espejo de frente, pues puedes ver todo el balcón que está atrás de ti. Pues bueno, ese día yo llegué y les... ¿Qué pasó, tico? El tico está paradito ahí. Ay, mira, a ver, te lo voy a enseñar. Ñeño, Ñeño, que es ahí paradito, Ñeño. Ya sé qué voy a hacer. Mira, me voy a hacer un look, coreanito look. Me voy a poner mucho blush. Me voy a poner mucho blush para que cuando yo me suene la nariz, no se note la diferencia, no se vea como que me borré la base. Se vea como intencionalmente rojo ahí. Bueno, me encantó. Ah, bueno, dice, pues bueno, ese día yo llegué y les dije que entraría al baño. Escuché que mi novio me dijo, vamos a Loxo. Ay, un saludo a Loxo. Un saludo a Loxo. Vaya a ver mi receta que hice para los 45 años. Y también el vlog en TikTok. Oigan, por cierto, ponga aquí abajo si le interesa que los vlogs se cambien a esta bonita plataforma. Tengo yo tanto material de tantas cosas, pero como no sé dónde vaciarlo, no sé a quién le interese, pues por eso luego de repente no lo hago. Pero ya empezaré a subir los vlogs en esta plataforma, si a usted le parece. Bueno, vamos a Loxo por lo que falta. Y al salir me di cuenta que me había quedado sola, porque cabe recalcar que solo habíamos llegado mi novio y yo a casa de Alan. Entonces salgo del baño y veo que estoy sola. Veo este espejo y dije, pues qué asteric. Una foto aquí, ¿ves? Por andar de asteric, bebé. Así que saco mi cel, tomo fotos y cuando alzo la vista, veo que hay alguien parado en el balcón viéndome. Volteo rápidamente y no había nadie. Me asusté mucho y salí de ahí. Y estaba ahí sentada en la calle. Ah, o sea, se salió completamente de la casa. Estaba ahí sentada en la calle esperando a que volvieran. Cuando me vieron ahí, pues Alan se acercó y me preguntó que si todo bien, que por qué me había salido. Y le conté lo sucedido. Y no se sorprendió. Me dijo que el departamento se lo heredó su tío, que se había suicidado. Cuando se aventó del balcón y que varias personas le decían que lo veían siempre ahí, incluido él, por supuesto que jamás quise volver. Pues por su pollo que yo tampoco vuelvo, bebé. O sea, mira, te digo, yo soy muy mística, amor. O sea, yo he visto cosas y lo que quieras, pero tampoco yo me voy y me pongo en el momento del peligro. O sea, si ya sé que algo se aparecía y qué bueno que no regresaste, bebé. La neta, qué fuerte, amor. La neta, qué fuerte. Yo siento que también por eso yo jamás logré suicidarme. Porque me daba un pendiente. Me daba un pendiente andar vagando ahí por los pasillos al rato. O sea, si uno se suicida para allá... Yo como si lo hubiera hecho. Pero si uno anda queriéndose matar para ya no existir en este plano, imagínate que por el suicidio tengas que estar ahí. Ay, no, bebé. Ay, no, bebé. Un besito a ese tío. Ojalá ya haya podido pasar al otro lado. Esperemos esté todo bien, bebé. Y la neta, pobrecito de Lalan, que le heredaron ese pedazo de tierra que ahora está embrujade. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que yo también me he hecho muy... No quiero decir que fría, pero me he hecho muy amigable con la muerte. O los temas de la muerte. O sea, como que ya no me causa... O sea, por ejemplo, también yo tengo ese problema. No sé cómo yo dar el pésame a la gente. Porque luego yo soy muy de que... Ay, bebé, pero ni te preocupes. Está mejor que tú y yo aquí en la tierra. Porque genuinamente yo lo pienso así. O sea, yo sé que cuando a mí me pase una situación de esas, cuando a mí se me muera alguien así muy fuerte, pues voy a llorar y lo que quieras. No significa que no me va a doler. Pero como que yo sí estoy muy consciente que esto que estamos viviendo no es el final de nada. O sea, genuinamente es solo un nivel. O sea, solo es como que un ratito. El que vamos a estar aquí. Y la verdadera vida, nuestra vida real, nuestra vida completa, lo que realmente somos, está del otro lado. Entonces, cuando ya a veces yo de repente siento que soy muy imprudente con temas de suicidio, de muertes, de que se me murió fulanito, se me murió manganito y que me dices, que me cuentas, porque yo soy muy así. De que, ay, bebé, ni te preocupes. O sea, el lit está aquí nomás a la vuelta, ¿sabes? Pero por eso sí de repente ven que yo tomo estos temas muy a la ligera y así. Es por eso. O sea, para empezar, número uno, el suicidio, bebé, no es un tema que estaba latente en mi juventud. No, ahorita ya. Ahorita ya, mira, cuando les digo que me quiero matar, no es matarme literal. Antes sí, antes sí. Ojo ahí, ojo ahí. Pero ahorita es como de que, ay, me quiero matar, X. Pero te digo, siento que ya los tomo muy a la ligera por las cosas que sé y por las cosas que yo he vivido. Ya, ya, bebé, ya. Bueno, a ver, espérate. Tenemos el bonito blush, pero no sé si ponerme un poquito más. Es que ya sabes que yo soy un poquito exagerada, amor. Ya sabes que yo soy un poquito exagerada. Oye, pero sí, ni te terminé de contar que ya el Spooky Season aparte de que por mis situaciones espirituales que te dijera, entendí un poquito de cómo está la situación en esas temporadas. Luego el trabajo, bebé, no me ha dado a mi tiempo de estar tranquila, decir, ay, ¿qué me voy a vestir? Ay, voy a adornar la casa. Nada he puesto. Bueno, si acaso, ahí puse el esqueleto del tico, como usted lo ha visto en múltiples videos y en mis historias de Instagram. Ahí tengo un esqueleto y tengo un caldero rosa y hay unas cuantas velas, pero no me ha dado el tiempo. Dios, no me ha dado licencia de estar tranquila y ponerme a pensar en esas cosas. Vieras, de repente me estreso yo machín, bebé, me estreso yo machín. Vieras el trabajal que tengo de repente. Ay, no, 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 no. Yo pensé, es que a mí, es que fue culpa de ustedes. A mí la gente me vendió la idea, a mí la gente me vendió la idea que ser persona del internet era bien cotorro, que era bien cotorro, que me lo iba a pasar yo, jijijajaja, grabando mis videitos. No, hombre, bebé, está bien difícil. No, 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 ni te quieras meterte, lo digo yo. El otro día vino aquí un señor que, un saludo, un señor que nos ayudó con restaurar mi cuarto porque ya ves que de repente, bueno, eso luego te cuento, pero ya printé mi cuarto y demás. Vinieron a ayudarme con el cuarto, con el aire y así. Y me dice, ay, mi hijo, mi hijo te ve y que no, o mi hija creo que era, mi hija te ve, no, mi hijo, y quiere ser, también quiere ser youtuber. Y yo, le dije yo, cuando quiera, siéntemelo aquí enfrente y yo le digo cada razón por la que no debería de hacer eso. De verdad, qué mala idea. De verdad, qué mala idea. ¿Quién me dijo que yo estuviera aquí? No sé, pero me la paso bien estresada, loco, me la paso bien estresada, de verdad. Tanta cosa que uno tiene que hacer, tanta cosa que uno tiene que pensar y luego con el Real Cosmetics, no, hombre, cállate, cállate. Ahorita, mira, de todo, para todo mal un bien. ¿Cómo dice la mujer? ¿Cuál es, cuál es, cómo es la frase que de lo bueno poco? ¿Cómo dice que de todo mal siempre hago un bien o algo así? Algo así. O sea, el caso es que, por ejemplo, de todo el drama del podcast y la tristeza y el duelo de tener que cerrar esa situación, quieras o no, también me da un poco de paz. Me da un poco de paz porque digo yo, es que un pendiente menos. Un pendiente menos, amor, de verdad. Miras cómo traigo la agenda. Ay, no, ay, no, 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 sino cosas que siempre he querido hacer, como por ejemplo lo de HBO, de lo de Divina Comida, estuvo bomba, bebé. Sí fue una, mira, pero de verdad, bebé, una desgreñiza. Esas grabaciones, amor, fuerte, pero bien cotorro. Vieras a pura risa. Bueno, ya quiero que lo veas, ya quiero que lo veas, pero te digo de repente yo me estreso machín. Y mira, ¿sabes qué? Siento que una persona normal, con sus facultades mentales, donde las tiene que tener, esto se le hiciera sencillo, pero como yo no las tengo, como yo tengo un poquito, mira, un poquito de los cables, un poquito así conectados de otra manera. Se me dificultan muchas cosas, wey, y me desgastan muchas cosas, pero pues bueno, eso ya se lo saben. Siguiente anécdota. Bueno, historia spooky, dice, de mi... Anónimo... Anónimo, please, este fue hace unos dos meses. Unos amigos y yo decidimos ir a la playa, porque ya se antojaba, dice, me encantó, bebé, GPI. Nos terminamos... Ey, el GPI ya no es de la chaviza, siento yo, ey, yo ya no quiero decir GPI. Yo siento que cada vez que digo GPI, y me salió una arruga nueva, así que avisen, manden ya, manden ya. ¿Qué dice la chaviza? ¿Qué dice la chapiza? Not this for me, not this for me. ¿Qué dice la chaviza? ¿Qué dice la chaviza en estas cosas? Cuando tú dices que me invite. ¿Todavía siguen diciendo GPI? Avisen, manden, manden correo. Decidimos ir a la playa. Espérate, 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 ¿qué sigue? Ok, me voy a hacer las cejas. Bueno, no, primero me voy a hacer una mandíbula, ¿te parece? Excelente. Nos terminamos quedando en la casa de uno de mis amigos, la casa tipo cabaña. Esta se ubica en una pequeña privada a la orilla de la playa, y ahí hay muchas cosas, muchas casas abandonadas. Al llegar la noche, callo la noche, al llegar la noche, ya estábamos todos pedos, y se nos hizo buena idea ir por la privada, y explorar las casas abandonadas. Ay, bebé. Top 5 ideas malas, y esa. Exploramos, exploramos dos y todo tranqui. Ay, espérate, a ver, es que tampoco yo no sé leer. Exploramos dos y todo tranqui, solo lleno de mosquitos y ya. Pero después, nos metimos a un edificio que parecía un motel, toco. Pero eran puros departamentos, todo abandonado. Entramos y notamos que había, mucha hierba alta, y que habían rellenado una alberca, que antes estuvo ahí. Nos estuvimos asomando, por las ventanas, que estaban a un lado de las puertas. Pensamos que no había nada, como en otras casas. Empezamos a irnos, cuando escuchamos un golpe. Chan, 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 y pone tres puntitos, me encantó. Todos volteamos, pero no vimos nada. Ya para este punto, se nos bajó la peda del susto. Seguimos caminando, y yo me paré un segundo, para ver todas las ventanas de la calle. Cuando veo que en una ventana, se mueve una cortina, tipo peli de terror, dice. Yo me asusté, y mis amigos me preguntaron, ¿qué pasó? Les apunté hacia la ventana, y todos fijaron la mirada al lugar. Estuvimos como 40 segundos, en silencio, poniendo atención, cuando volvimos a escuchar, otro golpe. ¿Y adivina qué? Vino justo desde ese apartamento. Ya a la mitad del grupo se quería ir, pero como yo soy una loca psicópata. Ay, de las mías, me encantó. Y me gusta lo del terror. No los dejé irse. Yo me acerqué. Tú eres la que hace que todo el elenco muera, en los primeros segundos. Yo me acerqué, y me asomé dentro, y vi como una luz roja, pero chiquita. Como si apuntaras un láser de esos de juguete. Y obvio, era raro porque está abandonado el lugar, y no hay electricidad. Y no hay electricidad porque encendí la luz de mi celular para ver dentro de la casa, y estaba vacía. La luz roja desapareció, y volví a apagar mi luz. Por si eso causó, por si eso causó que lo rojo se fuera. Y no, no volvió. Me quedé más tiempo viendo, cuando te juro que vi una sombra negra pasar en medio de la sala. Se me puso la piel chinita, y empecé a sentir frío en la nuca. Apunté una vez más mi luz a la casa, y no había nadie. Al final, me empecé a marear, y me regresé con mi grupo. Me preguntaron qué vi, porque yo estuve en shock cuando regresé con ellos. Tal vez no es la historia más spooky, pero hasta el día de hoy, sigo pensando en la sombra, y lo recuerdo como todo muy detallado. Bebé, pues creo que es una gran señal, bueno, no una gran señal, sino que es una señal, de que algo estaba pasando raro, si te mareaste, ¿no? O sea, tengo yo entendido, cuando, bueno, yo cuando veía extra normal, ya ves que la mujer, la medium que llevaba, que llevaba el logo, decía, ay, me estoy mareando, me estoy mareando, hay que salirnos de aquí, me estoy mareando, y era señal, de que las cosas se estaban poniendo muy spooky. Entonces, como claramente extra normal, todo era real, creo yo, según a mis estudios de extra normal, era una señal, de que había algo ahí. Mira, yo, o sea, obviamente, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, yo siento que las casas, sí tienen su propia energía, ¿no? O sea, de default, las casas, o sea, como que las estructuras, tienen su propia energía. Entonces, creo yo, que cuando uno las abandona, y les deja de poner su energía, o sea, las dejas de inyectar con tu energía buena, vamos a creer que todos aquí en este chat, tenemos una energía buena, o intenciones buenas más bien, que cuando uno le está inyectando de intenciones buenas, pues la casa es vivaracha y todo bien, pero cuando las abandonas y dejas de estar tú ahí, pues literal es una casa, es un, es un, o sea, para empezar quedó lleno de energía, ¿no? Quedó lleno de energía de lo que tú viviste ahí. Entonces, creo yo que es como un foco, así como cuando dejas un, 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 una, una olla con agua, siento que si es como, o sea, así como cuando pones de que un, hay un charco y se, se juntan ahí los zancudos, los mosquitos, siento que es lo mismo con las casas, pues o sea, que como que queda, quedó la energía ahí, ahí guardada, y para los entes oscuros, es como un foco para, para quedarse ahí y absorber todo eso, ¿sabes? y gobernar ese espacio. Entonces, bebé, yo la neta, o sea, el otro día justo en la mañana estaba yo platicando eso, que se me antoja a mí una casa, ya ves que el centro de Mazatlán es muy bonito, si usted no ha visitado, el centro de Mazatlán es muy lindo, es muy cotorro, y hay muchas casas ahí, pero hay casas así ya abandonadas y así, y hay gente que las restaura y las deja tan bonitas, o sea, como que dejan la fachada antigua, pero por dentro quedan bien lindas, entonces es mi sueño tener una casa ahí, pero, y justo íbamos pasando por ahí por el centro, porque fui al banco en la mañana, ay bebé, imagínate yo en el exterior, justo por eso se asombraron mucho por mi blog de Loxo, porque salgo yo en el exterior, yo también no entiendo, o sea, me hace click, digo, no me hace click cuando estoy yo en el exterior, siento que no, siento que este es mi hábitat natural, ah, por cierto, me voy a hacer las cejas, me las hago con esta pomada de Benefit, bueno, ahorita lo estoy haciendo con esta, la compré para ver si me gusta, este ya lo había usado muchas veces, siempre se me pierde la tapita de eso, pero bueno, te digo, me gusta mucho la idea, no me tapé la ceja, espérate, es que esta colita de la micro, la detesto, la odio y la detesto totalmente, entonces me la tapo con constila, y luego me hago otra colita ahí, pero sí, te digo, me llama mucho la atención tener una casa ahí, pero yo sé, que por más limpias que haga, por más que yo lleve al padre de los exorcismos y demás, esa casa va a tener mucha energía, porque ya, o sea, ya duraron abandonadas buen tiempo, se construyeron hace muchos años, luego la energía con la que uno construye la casa, ya ves que luego, o sea, pues cuesta mucho construir una casa, ¿no? Entonces vas de poquito en poquito, y vas poniéndose a como que todo tu trabajo, todo tu empeño, todas tus ilusiones, todos tus sueños, y todo eso se los juro por mi vida, que queda todo eso atrapado en los ladrillos, en lo que vayas a usar, la madera, lo que sea, te lo juro, entonces, no sé, como que soy un poquito rejega en andar en casas viejas, o menos abandonadas, bebé, vamos a usar un poquito de este, de Snatchtural, de las Beauty Creations, para neutralizarme un poquito la ceja, la colita de la ceja, mira, yo la veo un poquito azul, le voy a poner rojo, para ver si la calmo, vaya, en la cámara igual y ya se ve un poquito borrada, pero en la vida real se ve rara, tengo ahí doble ceja, bueno, siguiente, dice, ah, bueno, dice la Sabine.Vasquez, dice, yo una vez me acosté a dormir con mi mamá, y pensé que ya había amanecido, y me salí de la cama, pero en esas, veo que estaba como que en la pared del cuarto, y cuando regreso a ver la cama, me veo acostada, y yo de que no te lo puedo creer, me encantó la imagen de tú en la pared, tu alma, tu conciencia pegada a la pared, de que no te lo puedo creer, ay, casi me quemo, me asusté porque pensé que no iba a regresar, pero escuché ruidos, y me regresé a mi cuerpo que estaba acostado, y me desperté, amor, yo también tengo recuerdos de despegue, del desdoblamiento que le llaman, de eso es, eso es, o sea, cuando te ves en el, en, cuando ves tu cuerpo, desde arriba, ese es un desdoblamiento, la neta, está fuerte, pero está cotorro, porque la neta, o sea, yo nunca me había visto en tercera persona, ¿sabes? o sea, pues siempre nosotros nos vemos a través de un video, o a través de un espejo, o algo así, pero nunca me había visto yo como si me viera otra persona, ¿sabes? entonces cuando a mí me pasó eso, sin duda me asusté, pero eran los tiempos en los que a mí me gustaba jugar con esas cosas, pues en los que yo conscientemente buscaba en, en, en YouTube, y en, así pues en Google, de que, ¿cómo despertarte fuera de tu cuerpo? así, pues es que también yo te digo, yo le busqué mucho, yo le busqué mucho, y le encontré, entonces cuando me voy viendo yo ahí, no me acuerdo que estaba soñando, pero me desperté, y me levanté, me levanté, o sea, me desperté, y según yo estaba despierta normal, me levanté, pero ya lo que vi, es que también no sé si ya yo, yo lo inventé, pues, pero o sea, lo que yo vi, era yo, pero en modo transparente, en modo spooky season, ¿sabes? o sea, era yo como un fantasma, entonces me levanto, y levanto las manos, y mi mano real, así mi carne, queda en la, en la cama, pero se levanta como un, pues como un holograma, así como yo en fantasma, pues o sea, yo transparente, se levanta así, y me paro, y me veo yo así, mira, bien bonita, yo acomodada, pero no tan bonita, no tan bonita, en esos tiempos, no tan bonita bebé, pero ahí acomodada, y volteo al baño, y digo yo, o sea, de que lo primero, porque lo primero que te dicen, es de que vete a ver en un espejo, si te puedes ver, algo así, de que o sea, en los sueños, no te puedes ver en el espejo, entonces, es que yo traía varias cosas ahí, porque también estaba intentando, tener sueños lúcidos, pero haz de cuenta, que yo no lograba, llegar al sueño lúcido, yo me quedaba, en la parálisis del sueño, porque cuando, cuando forzas, que te dijera un sueño lúcido, pasas por el estado, de parálisis del sueño, pero te puedes quedar ahí, para siempre, no o sea, bueno no para siempre, pero cuando te quedas ahí, ya no sueñas, vaya, cuando yo me desperté, lo primero, o sea, cuando yo veo que estoy transparente, lo primero que pienso, es ir a verme en el espejo, a ver si me veo, entonces voy al espejo, y no me veo bebé, o sea, no me veo, estoy yo como, o sea, yo soy un fantasma lit, entonces, pero está todo acomodado, exactamente como lo dejé, o sea, podía agarrar, bueno no agarrar las cosas, porque no agarré nada, pero podía ver las cosas, podía ver todo, pues como si fuera real, pero me dio miedo, sentirme fuera del cuerpo, porque sentía como si, hubiera un reloj, como si hubiera un reloj, en mi cabeza, que me estuviera limitando, de que Daniela ya regresate, pues sabes, de que tienes tanto tiempo, y entre más, me despegaba de mi cuerpo, pero no camine tanto, o sea, literal no más, de que ahí en el mismo cuarto, pero entre más, me despegaba de mi cuerpo, el reloj se hacía más rápido, como ta 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 ta, o sea, primero de que, tac, tac, y en cuanto más me separaba, tac, sabes, entonces dije yo, bebé no, o sea, lo más seguro, es que esto me está indicando, que yo voy a fallecer, si me separo tanto de aquí, entonces me regresé, y ya no me volvió, a pasar eso jamás, después de eso tuve, o sea, cuando me desperté, cuando regresé, no regresé en sí, fue una parálisis del sueño, yo estaba con los ojos abiertos, veo que se abre la puerta, y salen unas manos así, negras de la puerta, y se asoman unos ojos rojos, y me asusto, y me despierto bien, de que ya poderme mover, y la puerta ni siquiera estaba abierta, wey, o sea, la puerta estaba cerrada, y bajo con mi mamá, y con mi familia, para decirles, para preguntarles, de que oigan, ustedes abrieron la puerta, o sea, fueron a verme, o algo así, y mi mamá, de que no, ni siquiera sabíamos, que estabas ahí, y yo, ay, primero que nada, muchas gracias, y segundo, me dio un terror, pero pues no les dije ahí, de que, de que es que me abrieron la puerta, y así, pues porque para qué asusto yo, a la gente, pero pues ese recuerdo, tengo yo similar a tu anécdota, bebé, y la neta, sí está padre, está cotorro, de repente, pero sí siento yo, ah, pues justo hay una película, que se llama, la noche del demonio, que el niño se pierde, en ese, en el mundo, según como que en el, en el otro mundo, en el mundo, en el mundo paranormal, y, y no se, no se puede, no puede regresar su alma, su cuerpo, eso es lo que más o menos, creo yo que sí pasa, o sea, yo sí creo que eso es real, que te puedes perder allá, y ya no regresar, y que otra cosa ocupe tu cuerpo, porque yo, muchas veces que estaba yo, en la, en la parálisis del sueño, que abría los ojos, veía, como entes a mi alrededor, con ojos rojos, de que viéndome, como esperando algo, y me da mucho terror, o sea, y ya después, en la interweb, vi, que sí había muchos seres, rondándonos, más que nada, en la noche, para si no, si, si nuestra conciencia, o nuestra alma, ponle, se separaba de más, ellos podían entrar ahí, porque pues básicamente, lo que ellos quieren, es un cuerpo físico, en donde chupar energía, y hacer maldades, y llevárselos con ellos, vaya, pero, pues sí, si algún día, les pasa ese desdoblamiento, yo, yo al menos, no me fuera tan lejos, porque, qué tal si ya no regreso, o ya hay alguien en mi cuerpo, no hombre bebé, ponte en paz, dice la Carla Jiménez, es raro que yo tenga pesadillas, de hecho, no las tengo, hasta que un día, soñé que estaba en mi casa sola, y que me ponía a caminar alrededor, cosas raras pasaban, porque soñé mi casa, de como era antes, paredes de otro color, sillas viejas, etcétera, el chiste, es que me di cuenta, que estaba soñando, y me pasé al cuarto de mi mamá, para verla y decirle, oye ma, esto es un sueño, ay, yo también una vez hice eso, pero con mi hermana, pero ahorita te digo, cuando entré a su cuarto, la vi, y le dije que estaba soñando, y que quería saber la hora, vi un tiktok, que eso no se debería de preguntar, pero yo soy bien curiosona, al terminar, me, al terminar de decir la frase, mi mamá me dice, esta es tu realidad, atrás, te aseguro que estás controlando, todo lo que dices, que miedo wey, y si, controlaba mis pasos, mis pensamientos, y lo que decía, dejé de hablar con ella, dejé de hablar con ella, y seguí explorando la casa, cuando menos me di cuenta, cuando menos me di cuenta, alguien me tapó la boca, viniendo de la parte de atrás, y me dijo, no digas nada, de lo que está pasando aquí, o vas a lamentarlo, todo el tiempo, cuando terminó de decir, yo sentía que mi garganta, se cerraba cada vez más, en eso sentí, como si me trataran de volver a la realidad, me desperté, y mis piernas empezaron a elevarse, de una manera que nunca antes sentí, sentí como una fuerza extraña, me elevaba, y sentía el peso de alguien, más encima de mí, quedé aturdida por dos días, y me la pasaba llorando todo el tiempo, sin duda alguna, una experiencia horrible, ay mi querida Carlita, está muy fuerte eso wey, te metiste en terrenos, que no tenías que meterte amor, o sea por eso también, a mí me da mucho pendiente, que luego ahí anda circulando, en la red social, de que tips para tener, sueños lúcidos, como te digo, tips para tener parálisis del sueño, o sea pónganse en paz wey, pónganse en paz, también tú andabas de curiosa, para que preguntaste la hora, es que sabes que siento que, ahí te va, te va lo que yo opino, de lo que pasa del otro lado, pero pausa, deja, seguimos con la ceja, porque la ceja ya sabes, que a mí me causa mucho problema, tú sabes que mi ceja, y yo no nos llevamos muy bien, pero bueno, yo siento, que el mundo de los sueños, es el mundo, es un mundo real, pues o sea, no es que nos lo inventemos, en alguna dimensión, en alguna nube, en algún USB, se encuentra el mundo de los sueños, o se encuentra, no el mundo de los sueños en sí, a donde tú te vayas, por ejemplo, que yo me voy al hotel, yo sé que el hotel existe, en algún mundo, en alguna dimensión, en alguna manera, está encapsulado, y puedo ir, a donde tú sueñas, por ejemplo, ella que soñó, esa casa vieja, esa casa debe ser su casa, pero en otra dimensión, pues en otro, en otro espacio, tiempo, en el que todavía, tiene esos muebles, y así, entonces yo creo, yo sí creo que son lugares reales, a los que viajamos, pero, son habitados por seres, pues de esa dimensión, o de ese lugar, en el cual, nosotros, somos extraños, y no deberíamos, bueno, no deberíamos, entre comillas, estar ahí, o saber que son reales, entonces, al menos no por este tiempo, entonces, cuando llegamos allá, y llegamos gente, que ya se sabe, esas triquiñuelas, que te dijera, o que damos señales, de ser de este mundo, del donde estamos nosotros, ahorita platicando, ellos se dan cuenta, y o nos quieren hacer maldades, o nos quieren correr de ahí, hay muchas, muchas historias, en internet, de gente, que por cosas de la vida, a su alrededor, en los sueños, se da cuenta, que ellos no pertenecen ahí, pues que no son nativos de ahí, y les hacen maldades, o los corren rápidamente, y primero que nada, les preguntan, y les dicen, que no anden con esas cosas, pues que no anden ni preguntando, que no anden ni revelando, a las demás personas, que se caen el hocico, y que se vayan, entonces bebé, igual y la cosa, que te encontraste ahí, que te cayó la boca, y que te dijo, que no dijeras nada, no se sabe, si estaba tratando, de cuidarte, o si estaba, o si estaba amenazándote, porque podría hacerte, algo malo él, si le derrumbas el teatrito, sabes, me entiendes, o no me entiendes bebé, siento que, está un poco revoltoso, pero no sé, o sea, entramos en terrenos, que desconocemos las leyes, y cómo se manejan, y la moral, que te dijeron entre ellos, entonces, creo yo que es muy peligroso, andar jugando con esas cosas, pues o sea, y aparte, tu alma está fuera del cascarón, sabes, ay no, no, la neta, el mundo de los sueños, todo lo que pasa de noche, cuando nosotros cerramos los ojos, para mí es muy interesante, pero también le tengo mucho respeto, yo por eso bebé, diario me voy al mismo hotel, diario hago lo mismo, el otro día andaba yo en el hotel, y me la estaba pasando bomba, bebé, andaba yo en la alberca, porque haz de cuenta que hay un bar, cerca de las albercas, múltiples albercas, que sepas, a la orilla de la playa, la alberca está flotando, la alberca no está en una estructura, la alberca simplemente está flotando, y abajo está la playa, y a veces la playa tiene mucha arena, a veces la playa es así, la arena está así cortita, pero estaba yo ahí, justo el día que la arena estaba así cortita, y andaba yo cotorreando ahí, no sé qué estaba pasando ahí, siempre hay eventos, siempre hay algo, entonces en eso, en eso que no, me dicen de que ya te tienes que subir a la camioneta, te tienes que subir a la camioneta, me urge la patrulla, me subo a la camioneta, y estaba yo bien preocupada, de que no mames, pues a dónde voy a ir, y que no sé qué, y en eso nos bajan en un, en un, como en un auditorio, o sea, según mi cabeza, era el auditorio nacional, no que sepas, entonces me bajo yo en el auditorio nacional, y en eso como voy cayendo, voy cayendo en cuenta, lo que estoy haciendo, sabes que tenía que hacer, o sea, en eso paso por un pasillo, y hay como una pantalla así azul, con un montón de nombres, en azul bajito, y en un nombre voy leyendo Justin Timberlake, bebé, y en eso, en eso, o sea, que sepas que en mis sueños siempre hay, así que de repente se me revelan grandes verdades, y de repente pasan este tipo de cosas, no, pero veo el nombre de Justin Timberlake, y me, dije yo, Selena Gomez está embarazada, me llega a la mente, que yo era la bailarina oficial, de Justin Timberlake, o sea, bueno, eran dos, era yo y dos amigos más, el Humberto y la Cata, que lo tengas muy claro el elenco, que estábamos participando ahí, me llega a la mente, de que wey, yo soy, o sea, somos los bailarines oficiales de Justin Timberlake, de qué me hablas, o sea, y justo hoy, es la presentación oficial, vaya, de nosotros con él, y era para los, para los Hit Choice Awards, entonces, me suben al escenario, y ya está la Cata, ya estaba la Cata ahí, con el instructor, con el, con el coreógrafo de Justin Timberlake, y ella ya tenía bien ensayado, los pasos, y ya estaba de que sí, uno y dos, uno y dos, haciendo el paso, y en eso, o sea, como que ellos esperaban, que yo ya hubiera ensayado, en el hotel, pero yo no llevaba, no tenía ni idea, ni idea, de qué y qué, cuál era el paso siguiente, bebé, una ansiedad, un nervio, un estrés, que teníamos todos ahí, porque no nos sabíamos los pasos, pero bueno, el caso es a lo que yo voy, es que, siempre yo llego al hotel, y de ahí, se desarrollan otras historias, o sea, no creas que solo me la paso en el hotel, o sea, llego yo como que ahí al lobby, y de ahí me llevan a otros, a otros eventos, a otros, a otras vivencias, y yo siento, yo siento que es como si, hiciera yo check-in en el mundo de los sueños, ¿sabes? de que llego yo, de que, ya volví, ya volví, hoy que toca, hoy que toca, soñar con mi mamá, soñar que soy bailarina, vamos a soñar de terror, ¿qué va a ser? ¿sabes? o sea, entonces bebé, eso me encanta, a mí la neta, la historia del hotel, cada día que me despierto, es una bendición, bebé, la verdad, mis sueños, para contárselos con detalle, todo lo que pasa, no sé si raparme la ceja, un poquito más de este lado, ay será, tocó rapón, sí, de aquí para abajo, mira de aquí, para abajo, y me la quité, y me la quité Marta, me la quité Marta, qué pedo que me rapé la ceja, ay ni la pensé, y mañana yo tengo evento, tú, ay no, que me la dibujen, que me la dibujen, sí, XX, déjame vuelvo a tapar, lo que ahorita me rapé, pero sí, bebé, la neta fuerte, fuerte tu historia, fuerte tu historia, cuídate mucho en aquel mundo, no andes de vivaracha, ponte en paz, ponte en paz, o sea, si vas a andar con esas cosas, protégete mucho, aquí en la tierra, bebé, porque si no, te van a capturar la gente de allá, bueno, dice, Giselle Arias, dice, spooky season, cuando tenía yo la edad de 5 o 6 años, yo me quedaba a dormir con una tía, y mi abuelita, dice, mi abue vivía con ella, ok, total, que una noche, dijeron en el canal 7, dieron en el canal 7, la película del jinete sin cabeza, recuerdo cada detalle, pero exactito, bebé, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, bebé, la neta, yo no hubiera visto esa película, pero sabes cuál me estresaba, machín, o sea, el jinete, un clip que sacaban, que salió en Disney, ay, me encantó, que sí me la borré, machín, spooky season, ah, este, un clip de Disney, del jinete sin cabeza, no sé después de qué, de qué película lo ponían, pero me daba un terror, y era de Disney, y el jinete sin cabeza, a mí me, me, me trae flashbacks, entonces, te entiendo, te comprendo, te acompaño, total, que me dormí con mi abue, y la fregada, dice, en la madrugada, yo despierto, y ve exactamente en la puerta, una niña con un vestido blanco, y su pelo largo, ay, baby, yo la neta, hay mucha gente, que luego se ríe, de que, ay, sí, qué casualidad, que siempre es una niña, con pelo largo, güey, la neta, no sé qué sea, o sea, no sé si es una simbología, algo que le debería de preguntar, a don Víctor, sin duda, y sus guías, porque no sé qué es, porque a mí también, se me apareció una niña, con pelo largo así, yo pensé y juré, que era producto de mi imaginación, pero por más que me tallaba los ojos, la seguía viendo, ponte en paz, en eso mi abue despierta, y dice, Brenda, ¿qué hace ahí? Véngase para acá, en mi familia, ahí fue que entendí, que no era producto de mi imaginación, le dije, abue, yo estoy acá, ay, no, ay, qué estrés, me agiraste ser la abuelita, ay, no, que te digan, abuela, yo ya me acosté, abuela, y me dice mi abue, entonces, ¿quién es esa? y como toda señora de la de antes, le empieza a decir, ¿quién eres? ¿quién eres? ¿y qué es lo que quieres? y yo bien miada en la cama, al punto del colapso, por otro lado, la niña viéndonos así, bueno, eso digo yo, porque no se le veía la cara, total que mi abue prende la lámpara, y la niña automáticamente desapareció, ay, nunca, ya te lo sigo, wey, ya te lo sigo, duerman con la luz prendida, te lo digo yo, yo no entendía muchas cosas, pero a partir de ahí, empecé a notar que pasaban más cosas en esa casa, cabe mencionar que es una casa muy grande, y fría, en la planta de arriba, se escuchaba que jalaban muebles, y lit subías, y no era nadie, se veían sombras asomándose por las ventanas, se escuchaba que alguien subía las escaleras, y no era nadie, cuando te dormías sentías que alguien se acostaba en tu cama, en una ocasión iba a abrir la puerta de la entrada y no se abría, la chapa solo daba vueltas y no abría, de repente abrió y ay no, cosas bien perturbadoras de verdad, yo no sé qué había en esa casa, pero estoy segura que bien se puede filmar la película del aro, o la momia en esas instalaciones, y no van a necesitar que alguien se disfrace, porque con lo que pase en la casa tienes, ay bebé, tengo mucho que no voy a esa casa y ni ganas la verdad, pero si algún día quieres irte y llevo, ay, ay no por esas invitaciones, que jaja te amo, por ti le he hecho ganas a la vida, espero me leas, y ser útil tu video bebé, bye, ay amor, pues me encantó la historia, me encantó la historia, amor, yo le tengo terror, a los chiquillos de este plano y del otro, o sea, genuinamente, yo no sé qué es, te digo, siento que es algo que debería de preguntarle a don Víctor, qué es lo que pasa con los niños y el más allá, y por qué aquí siempre se presentan, ya no me quedo del mismo color, wey, no mames, wey, si se nota el corte, no, se super nota, de este lado no se nota, pero de este lado se super nota el corte de las cejas, cállate los cico, a ver, cómo me quito eso, o más bien, cómo me regenero el pelo que me quité, no, cómo crees, a ver, a ver, a ver, pausa todo, pausa todo, no, 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 Daniela, no, no me digas esto, eres una estúpida, eres una estúpida, ay, no, cállate, mañana, cómo vas a salir con esa ceja, ay, no, puta, no me digas esto, no me digas esto, es que ahí sí tenía el pelo bien grueso, no debí de quitarmela, no manche, no manche, no manche, ay, no manche, puta, 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 a ver, tico, hazte para allá, no es momento ahorita, espérate, deja arreglo esto, don't tell me this right now, a ver, no, 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 borremos todo, borremos todo, ay, no, güey, ahora ya ni lo puedo tapar como lo había tapado, ay, no, qué preocupación, verdaderamente el spooky season, estoy viviendo el susto del spooky season, ay, más te vale que se borre eso, güey, más te vale que quede bien, hija, porque si no, y es que me la fui a cortar antes del magnoevento, pues, ay, no, 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 lo bueno es que ustedes van a ver esto después del magnoevento, porque si no son bien así, luego estuvieran comentando ahí en el en vivo de que, ay, la ceja, ¿dónde está? Son bien así, tú, en lugar de apoyarme, luego me andan revelando los grandes secretos que yo te cuento aquí, ay, ay, no, ay, es que esta no debí de quitarmela, güey, ay, no, maldita sea, y ya no se tapa, y ya no se está tapando como se había tapado, ay, no, güey, no te lo puedo creer, soy una estúpida, es que ya ni se está tapando, pues ya ni se está tapando, ya, ya es todo aquí un cachinero, ahí está, creo que ahí está, sí, mira, la voy a, la voy a setear así, y estoy casi segura, mira, y ve lo que voy a hacer, estoy casi segura que de este lado no me quería cambiar la forma de la colita, o sea, este sí es el problema, esta sí hay una gran problemática porque está muy caída, pero esta no tanto, no debí, no debí, es que simplemente no debí, ay, no, qué nervio, ya sabía yo, Spooky Season, de verdad, yo vivo la Spooky Season con esta ceja cada vez, hombre, no manche, loco, no manche, creo que ahí la medio arreglé, creo que ahí medio, medio, a ver, ay, no, qué estrés, espérate, me quedó horrible, me quedó horrible, me urge la patrulla, me urge, de verdad, o sea, no es la mejor ceja que yo he visto, es que, ay, no, 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 de verdad, todo se derrumbó, de verdad, ya no, ya no hay manera de yo seguir con esto, o sea, esto es una farsa, de qué me hablas, o sea, aparte, me salió toda como que bien marcada, además, no, hombre, amore, te vengo defraudando tanto, pero bueno, vamos a usar este fijador de ceja, que es 24 horas, Brow Setter, dice, de Benefit, ya se, este se me, se me ensució todo, porque lo llevaba en la maleta, y con el avión, todo se, todo se salió del empaque, bien feo, lista, bueno, creo que ya vamos a terminar, eh, ok, ya rápido, vamos a hacer los ojos, que literal, aparte de ponerme el blush, que me pongo, pues, que me pongo, lo que me pongo los cachetes, siempre me lo pongo en los ojos, para hacer como, pues, que tenga sentido todo, no, nomás me pongo tantito café, aquí afuera, para jalar tantito el oje, para que no se vea tan vacío, luego, saben que, me pongo bien poquito, porque en persona, así se ve mucho, y en la cámara, siento que, ni se está viendo, lo que me estoy poniendo, pero confía en que me estoy poniendo café aquí, bueno, siguiente, dice la Elizabeth Salomón, hermana, te cuento, yo desde los seis años, veo cosas, y siempre he visto, un señor parado, en la entrada de mi cuarto, mucho ojo, mucho ojo, cuéntale a la que, como era, como dijo la mujer, como era el de, cuéntale al que más confianza tengas, oye, ya no hacen esos comerciales, vea, tan padres que estaban, o sea, estaba bonito, estaba enriquecedor, enriquecedor, es lo que yo quise decir, el niño sí entendía, el niño sí aprendía de ese, cuéntale al que más confianza le tengas, aparte salían, los grandes éxitos de la televisión, se le hacha velo, y así deberían de volverlos a hacer, ¿no? Yo desde los seis años veo cosas, siempre he visto un señor parado en la entrada de mi cuarto, un hombre todo de negro, no se le mira la cara, y tiene una túnica, y un sombrero de copa, mi especialidad, no mentiras, la neta, yo nunca he visto al señor de la copa, del sombrero de copa, yo sé que es muy popular entre la chaviza, yo sé que a muchos los visita, a mí nunca me visitó, al Daniel, sí, al Daniel sí lo visitó, porque me, cuando vimos la de, the hunting of no sé qué, el embrujo de la, no, la casa, la hill house, la casa hill house, el embrujo de la hill house, no sé, algo así, pero cuando la vimos, ahí sale el señor del sombrero, anexo pedazo, o anexo video de ese, de ese clipsito, y sale con un, con un bastón, y con el, con el sombrero de copa, y al Daniel le dio mucho miedo por eso, o sea, me dijo que él ya había visto a ese señor en su cuarto, el Daniel también ve muchas cosas, este, un hombre de todo negro, no se le mira la cara, y tiene una túnica y sombrero de copa, y sabido, y he sabido vivir con eso, pero hace dos días, fue diferente, porque enfrente de mi cama, tengo mi escritorio, y ese día en la noche, me dio una parálisis del sueño, y vi al hombre arriba del escritorio, pero con la cara llena de sangre, apuntándome con un dedo, y empecé a sentir, que algo corría encima de mí, ay que, cerré los ojos, y los volví a abrir, y ahora estaba a unos centímetros de mi cara, y escuché que me dijo, cuídate y aléjate de ciertas personas, porque te puede ir mal, volví a abrir los ojos, y miré a tres personas, más frente a mí, intenté gritar, pero por obvias razones, no podía, volví a abrir y cerrar los ojos, y el hombre que siempre veo, estaba en el mismo lugar de siempre, en la entrada de mi cuarto, pues la neta, cotorro, o sea, obviamente lo de la sangre, y así pues sí se pasó, mi niño del sombrero, o sea, innecesario, maliru boy, si me estás escuchando, innecesario, que en tu presentación drag, hagas el chaucito de la sangre, innecesario bebé, o sea, si ya te le vas a acercar a la mujer, y le vas a decir, que se cuide, y que no sé qué, o sea, van a hacer cosas lindas, porque o sea, eso de que te cuides, pues si él te hubiera querido hacer un mal, pues no te dice no, te deja que te metas con esas personas, y que hagas ahí tu cochinero, entonces, si ya vas a ayudar a la gente, para qué te pones con esas cosas, de andar ensangrentado, y señalando a la gente desde el escritorio, pues ponte bien, ponte amigable, pero bebé, primero que nada, yo nunca había escuchado, que el hombre del sombrero, fuera bueno en algún sentido, o sea, que advirtiera, ni siquiera había escuchado, de alguien, que le hablara el señor del, ah por cierto, me estoy poniendo un poquito de blush, del diamante, del diamante rosa bajito, me lo estoy poniendo abajo de los ojos, aquí justo aquí, justo ahí me pongo un poco, le digo, yo nunca había soñado, digo, yo nunca había visto, que alguien le hablara el señor, de los, del sombrero, es que, si usted no conoce, esas grandes historias, el señor del sombrero, es una persona, que todo el mundo ha visto, bueno no, que la mayoría de las personas, han visto, igual que este, hay una, hay una dama de negro también, que luego va por los niños, y por las embarazadas, y a mí me tocó, esa dama, yo no sabía de ella, hasta que, después de verla, investigué en Google, verdad, ah bueno, espérate, espérate, tantito, nos vamos a poner tantito de la pomada, nos vamos a hacer, un bello, y sutil, delineado, pero muy sutil bebé, muy sutil, así mira, yo creo que ni se alcanza a ver, pero levecito bebé, así le besite, la cosa le besite, ah entonces, esta es de cuenta que mi hermana, estaba embarazada, la mayor, la linda, la L de Ralph, estaba preñada, entonces, ella ya no vivía en la casa, ni nada, no, o sea yo estaba en mi dormitorio, y pues un día en la noche, pues soñé que estábamos como en el, como en el baby shower de ella, pero pues era en una casa así como, feyona, como abandonada, raro pues, pero estaba decorado lindo, solo los alrededores eran turbios, en esos sueños que llega esta mujer, y era una mujer toda vestida de negro, con un velo negro en la cara, o sea yo realmente nunca le vi las facciones a ella, y traía algo aquí, no sé qué traía en las manos, pero traía algo en las manos, y llega, y de esas veces que en los sueños, o sea bueno, no sé cómo les haya pasado a ustedes, pero de esas veces que no hay un dialecto, o sea no hay un, vaya más que un dialecto, un diálogo, no hay un diálogo de que, ay te voy a matar, ¿sabes? o sea pero, cuando yo la vi, lo que sentí fue un, protege al niño, pero haz de cuenta que el niño, ya estaba en la carriola, ¿sabes? o sea no estaba en la panza, pero era el baby shower, o sea no sé si era como un simbolismo, para saber que específicamente, lo que quería era el niño, pero estaba la carriola con un bebé, y mi pensar fue, cuida al niño, porque ella se lo quiere llevar, fueron, o sea yo no tengo mucho detalle de ese sueño, porque cuando me desperté, pues me pegué el susto de mi vida, que me voy a venir acordando yo de ese sueño, pero en el sueño, lo que recuerdo, es que yo ya en el baby shower, andaba yo peleando con esta mujer, con la viejita esta, porque se quería llevar al niño, no me voy despertando, igual no me puedo mover, pero pues estoy consciente, de que ya estoy despierta y todo, y cuando abro los ojos, está la mujer, hace una que yo estaba, estaba la cama aquí, y aquí estaba mi tele, así como esquineada, y estaba parada ella, en esa esquina, así viéndome, y sentí un terror, o sea hay muchas cosas, que yo vi, y que yo vi en ese cuarto, y así, que no me daban miedo, pues o sea simplemente, era como de que, ay pues ahí está, o sea está feo, que algo se me esté apareciendo, fuera de este mundo, pero ahí está, o sea no planeé hacerme nada, entonces pero con ella, sentí mucho miedo, entonces para mí, pues yo para ese tiempo, yo ya sabía, de que si yo sentía miedo, era porque era algo malo, pues o sea, si yo sentía tranquilidad, era porque era algo bueno, y no me tenía que preocupar, porque estuviera ahí en el cuarto, pero wey, que sustazo, que sustazo, ver a la mujer así toda de negro, y no se movió, no se movió, o sea nunca se acercó nada, pero no sé, o sea después de eso todo bien, el niño nació bien, y todo o sea, no pasó realmente nada, pero a esa mujer la vi, y después ya me metí a Google, y busqué de que mujer de negro, bebé, y ya me salió eso, de que ella es, o sea la dama de negro, a ver si la puedo buscar, mira aquí está la foto, ay no, 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 no autorizo, no autorizo, se me puso la piel chinita, ay no, cállate, cállate, shut up, shut up, shut up, lit es, lit, 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 ay bebé, ay no es que mira, yo ya no la había buscado, desde aquella vez que la vi, y cuando la vi, es que es eso, o sea es eso, solo que ella traía algo en la mano, no sé que estaba sosteniendo, a lo mejor un recuerdito del baby shower, sabrá Dios, pero traía algo ahí, ay no bebé, se me estremeció, se me estremeció, todo lo que se me puede estremecer, en este bonito cuerpo, bebé, que fuerte, que fuerte, y de ahí ya no volví a ver yo, otro personaje, icónico, del mundo astral, la neta casi no me ha tocado, esos personajes, ah por cierto, con la misma pomada, me pongo una rayita, aquí en el lagrimal, para jalar los ojos, hacia la nariz, pero bueno, dejen, termino este bonito look, que nomás es ponerme labial, y se te arma, ay mira, sabes que antes del labial, vamos a usar este que me regalaron, el prep plus prime, que, que, prep plus, prep plus prime, es lo que dice aquí, el fix plus, entonces, pues a parecer, podemos, ay no, pero si es de preparación, y primer, entonces no, finishing mist, también dice, ah si se puede usar, para, para finalizar el maquillaje, y como se abre, ah, ok, mira yo ando testeando, varios fijadores de maquillaje, también estoy usando este, pero este no me gustó, o sea, si me gustó, que se fija mucho el maquillaje, pero el, el orificio por donde sale, no me gustó, porque te deja muchas, gotas gordas, quiere ver gotas, te deja muchas gotas gordas, te deja muchas gotas gordas, entonces cuando te, se te, se te caen en la cara, te deja así pedazos, que se ven raros en tu maquillaje, y no se ve licito, a ver este, no lindo, eh, este es lindo, eh, te lo digo que este es lindo, o sea, te digo, no me están pagando por esto, eh, si genuinamente me lo mandaron, a ver si me gusta, es lindo, me gustó el atomizador, me gustó, veremos, que tanto me dura el maquillaje aquí, ay, es lindo, es lindo, bueno, vuelvo, me hago la boca, y vuelvo, ok, y bueno, eso fue todo por hoy amor, espero te haya gustado, la bonita Spooky Season, creo que nos queda otro video de Spooky Season, según yo sí, espero sea el de disfraces, los voy a pedir ahorita, pero muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy, muchas gracias a las personas, que mandaron las bonitas anécdotas, sin duda, yo sé que mi público jamás me defraudaría con la Spooky Season, de verdad, de verdad, y pues nada, esperen el estreno de Divina Comida en HBO Max, esperen el lanzamiento de Raw Cosmetics en diciembre, por lo pronto, yo los veo en mis redes sociales, arroba Daniela Rodríguez en todas, excepto en Twitch, es la Rodrice, y pues nada, protéjanse mucho, practiquen mucho el bonito amor, para que nada les falte, y la Spooky Season no los afecte tanto, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, acuérdense que estamos en temporada de eclipse, se va a poner medio rara la situación, pero todo va a salir bien, todo va a salir a nuestro favor, chao, bye, 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 bye,